¡Pato! ¡Vamos Jose! ¡Pato! ¿Dónde está el Nacho? ¿Y el Nacho? ¡Ya, para correr! ¡Aquí! ¡Toma, gracias! ¿Pero se ponía el Pato con el Nacho? ¡Tío Rico! ¡Tío Rico vuelve a salir último! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya Nachito! ¡Nacho! ¡Tenés que ganar! ¡Eh! ¡Tú con el Pato marcha! ¡Con todos marcha! ¡Ahí! ¡Acá! ¡Vamos Jose! ¡Vamos Jose! ¡No! ¡Si aquí no vas a correr en la misma carretera! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Y por qué van a perder? ¡Cuándo toque el pito! ¡Parten! ¡Hala! ¡Vámonos Jose! ¡Vámonos Jose! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya Belén! ¡Vamos Jose! ¡Vamos! ¡Vamos Nacho! ¡Vamos Nacho! ¡ Shang! Agarred ¡Ya! ¡Ya! ¡Es NRK! ¡Esto va a estar bueno! ¡Un Nachito! ¡Está bien! Está bien. ¡Está bien! ¿Esto va a estar bueno? Mejor sí ¡Qué loca!